Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar respecto a estas fiestas que se están viniendo de la Navidad, pero un aspecto en la vida de Jesús, la cual muchos no conocemos, y es respecto a su madre y sus hermanos. Para esto vamos a abrir en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 46 en adelante. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron afuera, alguien avisó a Jesús. Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús contestó al que le llevó el aviso. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando Jesús a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que esté en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tremendo versículo que de repente no nos hemos atrevido a escudeñar o a leer con detenimiento respecto a un aspecto muy importante en la vida de Jesús. Y era la aceptación de su familia misma. Ahora vayamos a leer en el libro del apóstol San Juan, capítulo 7, versículos 1, 1 al 5, que dice así. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¡Wow! ¿Qué te parece este versículo que muchas veces no nos hemos percatado de que existe en la Biblia? Porque habla de la familia de Jesús, que tenía hermanos, que tenía hermanas, y que estos no creían en él. ¿Te imaginas o te figuras la vida de alguien que no tiene la fe de su familia? ¿Te imaginas tener hermanos o hermanas que te digan, bueno, haces milagros, estás haciendo cosas buenas, pero ¿sabes qué? Mejor vete a otro lado, porque si haces tanto milagro, entonces ve a otros lugares también a que te conozcan. Lo decían con cierta incredulidad, ¿no? Lo decían con esa forma de que cuando alguien te dice, bueno, estás haciendo algo, ok, puedes hacerlo en otro lado. Aquí estamos todos bien, mejor ando a otro lado. Te cuento que estos versículos llaman mucho mi atención porque de cierta manera hacen ver que Jesús, habiendo sido totalmente hombre y totalmente Dios, atravesó todas las etapas normales que cualquier persona atraviesa en su niñez, su adolescencia y también en algún momento el rechazo. Déjame hacer un paréntesis aquí. Si tú te has identificado con Jesús en estos versículos precisamente que acabamos de leer, en el sentido de que probablemente hayas sentido en tu vida que muchas veces ni tus padres o tus hermanos han tenido la fe en ti, han creído que tú serías capaz de hacer algo positivo, algo importante en la vida. Déjame decirte que no eres el único que ha sufrido eso. Jesucristo lo sufrió. Sus hermanos no creían en él, no esperaban tantas cosas grandes de él. La Biblia misma lo dice en el capítulo 5. Ni aún sus hermanos creían en él. Por eso es que cuando Jesús llega a esta... Él estaba hablando, parece en el libro de Mateo, él estaba en una especie de servicio, de culto en la casa de alguien y le vienen a dar el mensaje y le indican, Ey Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera, te están esperando. Y Jesús les dice, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi verdadera familia es aquella que está aquí, que hace la voluntad de Dios. Fíjate, esto es muy importante y esto es el carácter que muestra Jesús, el valor, la estima que él tenía y a lo que había venido a hacer. Él sabía correctamente lo que estaba haciendo. Y no iba a permitir que nada lo sacara de ese enfoque, que nada, ningún expresión, ningún rechazo, ninguna incredulidad, lo sacara de donde él estaba, fijo y haciendo la obra de Dios. Déjame decirte a ti que has suplido rechazo, falta de credulidad por parte de tu familia, de repente ellos pensaron que tú no podrías hacer algo y déjame decirte que estás para lograr grandes cosas. No eres el único que ha pasado esa poca fe de su familia, de repente has tenido un padre que ha dicho, bueno, no espero mucho de ti, al menos termina de estudiar. Déjame decirte que Dios cree en ti, Jesús está esperando que hagas algo importante con tu vida, esperando que explotes los talentos que tú tienes dentro. Joven, señorita, déjame decirte que Él vino a este mundo, nació, creció, soportó todo, todo, hasta muerte de la cruz, aún así el rechazo o la incredulidad de su propia familia. Déjame decirte que también puedes tú lograrlo. Si Jesús soportó todo eso por amor a nosotros, tú también puedes soportar lo que estás viviendo, lo que estás pasando y aún así entregar tu vida, por ellos, como lo hizo Jesús. Él no reservó en su corazón resentimiento, ni dolor, ni amargura. Él no dijo en algún momento, ¿para qué voy a morir por ellos? No creen en mí. Él no dijo eso. Él nos amó y dice que con amor eterno nos ha amado. Y aún así, Él murió por nosotros, entregó su vida por su familia, por nosotros y todos tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios si lo aceptamos. Así que por favor, comparte este bello mensaje. La Navidad tiene un gran propósito y es recordar el nacimiento de este gran hombre que entregó su vida por la humanidad. Comparte este video y que pases unas lindas y felices fiestas rodeado de tu amor, de tu familia, en familia, a una cena, díganse cuánto se aman, perdónense si tienen que hacerlo, traten de pasar una Navidad diferente. Que Dios los bendiga. Que tengan un hermoso día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!